La rana pirenaica, el galapagón leproso y hasta la madrilla, una especie de pez, seguirán habitando en el acuario de Zaragoza gracias a un convenio que ha firmado esta mañana la entidad con el gobierno de Aragón. Una dotación económica que busca conservar ex situ la fauna acuática, es decir, fuera de su ambiente natural. Así se podrá seguir disfrutando de la almeja de río originaria del canal imperial y de la madrilla que hace años se encontraba en el río Ebro. Si no nos damos cuenta que tenemos que cuidar el planeta, si no nos damos cuenta que tenemos que preservar las especies, si no nos damos cuenta que tenemos que ayudar a que nazcan más especies, si no nos damos cuenta de que tenemos que cuidar los bosques, si no nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es no darnos cuenta de algo que tiene que ver con nuestra propia supervivencia. El acuario de Zaragoza se ha convertido en uno de los más importantes de Europa. Cada año cerca de 122.000 personas visitan las 350 especies y los más de 1.000 ejemplares que alberga el espacio fluvial. Tenemos en Zaragoza la suerte de tener uno de los acuarios más importantes del mundo. No hay ninguno en España que tenga las características de este acuario fluvial y tiene un valor que creo que debemos también hacer un esfuerzo los aragoneses, primero en entenderlo para poderlo divulgar. A raíz de los proyectos que presente el acuario, Aragón deberá elegir cuál es Financia, aunque ya adelantado que se centrarán en los que conserven la naturaleza y las especies.